Tenemos que reconocer, muchos de nosotros, y hablo como ministro, como hombre de Dios, muchos de nosotros solamente concebíamos la iglesia como una reunión el día domingo en donde nosotros nos paramos atrás de un micrófono y soltábamos la palabra. Eso es lo que muchos hombres de Dios se limitaban a percibir de la iglesia. El único lugar donde esa cadena alimenticia se rompió fue dentro del mundo evangélico, fue dentro de la iglesia cristiana, porque no estábamos preparados para lo que está sucediendo hoy. Nuestros líderes siguen creyendo, desafortunadamente muchos líderes evangélicos cristianos siguen creyendo en el pastoreo apóstol a la antigua usanza, de la manera como se hacía hace 20, 30 años atrás, en donde ellos van adelante y una multitud los tiene que seguir atrás. Entonces nosotros, hay algunos predicadores que se creían como en una especie de la idea de Superman, de Showman, que lo hacen todos, ellos son los únicos que predican, ellos son los que recogen la ofrenda, ellos son los únicos que tienen el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, y el resto de la iglesia no hacía absolutamente nada, sino que muchos se tenían que limitar a escuchar una palabra los días domingos en la iglesia. Entonces lo que levantamos desafortunadamente en muchos lugares fue una generación de gente esclava que nunca descubrió su don y su capacidad para servir a Dios. Y el problema es que esta manera de hacer iglesia apóstol hoy en día se nos cayó por completo. Tenemos que reconocerlo, esa idea de hacer iglesia se cayó por completo, porque nosotros dependíamos, hay algunos que dependían totalmente de una reunión los días domingos. Entonces condenamos a nuestra gente a morir de inanición, a morir de hambre, porque en muchos lugares tenemos que reconocer, apóstol, que mucha gente ha quedado desconectada porque solamente se concibía el recibir y el ser alimentados espiritualmente recibiendo una palabra los días domingos. Pero y ahora que no podemos asistir a los auditorios semanalmente como estábamos acostumbrados a hacerlo. Entonces el problema es que condenamos a mucha gente en este tiempo a morir de hambre, porque muchas de nuestra gente apóstol, yo creo que un porcentaje muy alto no tiene acceso a las redes sociales, no tiene acceso al internet. Entonces el problema de los ministerios grandes es que dependen, dependen de la figura del predicador principal. Si por algún motivo llegara a fallar esa figura del predicador principal, todo trabajo se desborona para hasta desaparecer por completo. Por eso el gran desafío de la iglesia es realizar la transición desde la cultura de los templos hacia la administración de las casas. Nosotros apóstol y amados pastores que están conectados con nosotros en este tiempo, creo yo que llegó el momento para que nosotros calibremos la visión, creo yo que necesitamos reestructurar el trabajo con la iglesia, nosotros necesitamos hoy más que nunca en este tiempo estar al lado de un visionario, estar al lado de un hombre de Dios como usted, apóstol, que nosotros reconocemos en usted a un padre, a un hombre que ha entendido su labor de paternidad, a un padre que está encargado, como usted lo decía ahí en Salmo 127, como un hombre, como un valiente que se encarga de meter las saetas, de meter a esas flechas, a esos hijos en la aljaba y en algún momento lanzarlos hacia la consumación de su destino eterno. El problema es que muchos de nuestros hombres apóstoles nunca entendieron esa labor, sino que ellos fungían como la figura del llanero solitario, de la estrella solitaria, que ellos eran los únicos que figuraban, que ellos eran los únicos que portaban la unción de Dios, y ahora esa manera de hacer iglesia se nos cayó por completo, apóstol. Creo yo que Dios, detrás de todas estas cosas, sabe que es lo que yo creo, apóstol, y tal vez va a ser controversial y muy fuerte lo que voy a decir a continuación, pero creo yo que lo que Dios está haciendo de alguna manera es liberando a mucha gente de ese tipo de esclavitud de carácter eclesiástico, de ese tipo de esclavitud en donde solo... ...te miran a ti como un número más dentro de la iglesia, en donde nunca un hombre se fijó en ti, en tu talento, en tu habilidad, en tu capacidad, nunca tuvieron los ojos espirituales para dimensionarme a mí como hombre de Dios, pero el problema es que esa manera de hacer iglesia, lo vuelvo a repetir, se ha caído, por lo tanto nosotros necesitamos reestructurar el trabajo como iglesia, necesitamos, lo vuelvo a repetir, estar al lado de un visionario, no estar al lado de un eclesiástico, no estar al lado de un religioso, que solamente concibe la iglesia como un auditorio de cuatro paredes, sino al lado de alguien que nos enseñe a ser iglesia en este tiempo, un hombre que porte los diseños de Dios para ser iglesia, necesitamos otra vez volver a más... ...los pastores, necesitamos otra... ...a vez volver a las casas, necesitamos otra vez volver a la grilla de partida, necesitamos volver otra vez al punto inicial, necesitamos volver a donde todo comenzó, necesitamos volver a rever el principio de la familia, la familia, escúcheme que este concepto es bien importante, la familia no es algo que está a favor de la iglesia, es la familia por donde se expresa la iglesia, que la grandeza, tenemos que entender, que la grandeza de una nación dependerá exclusivamente de la grandeza de su familia, que la grandeza de una congregación, que la grandeza de un ministerio dependerá de la grandeza de su familia, que cuando nosotros nos congregamos, nos congregamos es para expresar la manifestación de la gloria de Dios, que la familia, esto es bien importante, por favor, hombres de Dios que están allí conectados, tenemos que entender algo, y es que la familia es el taller, escúcheme, esto es el taller de construcción para que la congregación reciba las piezas adecuadas, la revelación de Cristo que tengamos como familia, será la que nosotros vamos a expresar cuando nos congreguemos, que yo ya no estoy, esto es importante, que yo ya no estoy para examinarlo a usted, y usted no está para examinarme a mí, sino que la Biblia dice examínese cada uno a sí mismo, dice la Biblia, y después, mire, esto es importante lo que dice la Biblia, y después como familia, coman el pan, coman la copa, coman de la cena del Señor, abran la mesa en la casa, porque el sentido no estaba en la congregación, sino en la casa, porque en las casas fue donde se abrió la idea y la visión de Dios, para que se comiera el pan con sencillez de corazón, eso es lo que declara Hechos capítulo 2, versículo 46, si en nuestras familias hay una área agrietada, la presión del sistema, nos está presionando tanto el sistema, que si nosotros en este tiempo, apóstol, de confinamiento, de encierro, al que creo yo que detrás bambalinas, no han sido los presidentes de las naciones los que nos han llevado hasta encierro, creo que ha sido el mismo Dios, ¿para qué? porque era necesario que muchas familias se replantearan, porque era necesario que muchas familias en este tiempo puedan sanar todas esas grietas, todas esas aberturas que había allí, huecos que había en la relación conyugal, en la relación con nuestros hijos, ¿por qué? porque el sueño de Dios es que cada familia aquí representada no tenga grietas, porque las grietas que no se traten ahora pueden ser fatales, cuando venga la crisis, entonces en casa es donde están los diáconos, en casa es donde están los futuros obispos, en casa es donde están los futuros profetas, amén.